JUEGO CON TACHO En algunos juegos ¿Cuál juego recuerdas que he tenido doble salto en aquella época? Ghosts and Goblins Ghosts and Goblins El del caballero ese, Artur Ah, que buen juego Ese es muy buen juego y tiene doble salto Me late Pero es una patada en los juegos de dificultad, ¿no? Luego deberíamos jugar ese juego Pero luego Cuando estemos con ganas de Andar de masoquistas acá De cagando sangre y todo Con muchos continuos Oye, esta ruta no me la sabía Esta ruta no me la sabía Matarile dileron Matarile dileron ¿Qué quiere el Twinkie? Quiere un dulce de leche ¿Por qué? Olvídate ¿Sabes lo que es un dulce de leche? Cajeta En otro lado es cajeta La cajeta argentina es otra cosa Es como que Es una cosa muy amarga ¡Que nos digan en los comentarios! ¡Que nos digan en los comentarios! ¡Tenemos comentarios abajo! Ok, no tengo comentarios menigo chat ¿Qué te crees, wey, que eres? Estos youtuberos acá De internet ¡Que nos digan en los comentarios! ¡Abajo! ¡Si! ¡Manita arriba! ¡Y esas mierdas! ¡Manita arriba! Y esas clases Y compartan Y esa clase de cagadero Pégalo en tu Facebook Pégalo en tu Twitter Pégalo en tu... ¡Ah! 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 ¿Qué pedo? ¿Dónde está la salida aquí, wey? Llevo media hora buscándola y no la he encontrado Ya sé, wey Tú nomás sigue andando y vas con feo Sigue la carroza y llora Sigue la carroza y llora ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Valió verga! ¡Bailar hasta quemarnos! ¡Báilemos hasta quemarnos! ¡Bailar hasta quemarnos! ¡Bailar hasta quemarnos! ¿Sabes qué también me dijeron, wey? Los de Kinky, me dijeron que se inspiraban en este juego para hacer la rueda de bailar ¡Puta madre! ¡Este juego, wey! ¡Marcó, wey! ¡Toda una generación, wey! Yo no sabía, wey De... ¡Músicos, wey! De de todos los géneros, wey O sea, Valentín Izar, wey Y Kinky también, wey Ya, ya, ya van dos genera, dos, dos grupos, dos círculos de, 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 de músicos Completamente contrastantes Se vieron influenciados por este pequeño juego Este juego es una verga ¿La neta? Así me dijeron Yo les, yo les creo, yo les creo Oye, hablando de Mega Man, esta cosa está muy Mega Man Uy, sí es cierto Es un slime token número uno No, es Flover, Flover ¡Ah, ya no es Flover, ya no te quiero, ya no, no, no! Mil horas ¿Cuál era la de? Estás mojado, ya no te quiero ¿Cuál es esa? La de, no sé qué, no sé qué, mil horas No me acuerdo, ¿qué es? A ver, los que sepan que nos digan abajo En los comentarios, güey La de, ya estás mojado No creo que sepan No, 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 es que no, quiero acordarme cuál es la rola, güey Tú no más te la sabes, tú no más A ver, güey Luego, luego, te sorprenden, güey La otra vez, no sé qué estaba atarareando Y me dijeron que era esa rola, güey ¿Neta? Sí, güey No, ¿sabes cuál me impresionó, güey? ¿Cuál? Cuando sonó tu teléfono Ah, ¿sonó eso? Sonó, sonó y dijeron ¡Ah, esa rola es aquella, güey! A la verga, sí, era, güey ¿Cuál trae la de Take On Me? Eh... Ah, no, a la verga No, eh... Cuando lo tenés en el celular Sí, sí, sí Cuando... Eh, verás, esta escena de X-Men Aquí le ando manaseando al chat Ay, ay, ay Espera, le voy a poner pausa Ah, bueno, no No, yo ya vi Ah, bien Yo ya me encargué I got this Sí, ya sé, ya sé Ya, ya, ya Sí, pero qué rola era No me acuerdo Ah, y luego, te di... Ahí luego Twinkie del futuro Twinkie Si andas ahí Pon qué canción era Y a ver si puedes poner una imagencita así Del... Del... Del comentario Que sí le adivino No te des chamba a ti mismo, Twinkie ¿Qué? YOLO, güey Eso, eso es problema Del Twinkie del futuro ¿Verdad, Twinkie del futuro? Ah Sí, sí Me voy a odiar tanto por eso, güey Me voy a odiar tanto por eso, güey Chale, chale, güey Cuidado Te anda cagando verde Te anda cagando verde Te anda cagando verde Te anda cagando En vez de cagando sangre Es cagando moco, ¿verdad? Ándale Fíjate Pero está cabrón, güey Cuando la caca sale verde, güey Ahí te encargo, güey Ahí te encargo Ahí te encargo Güey ¿Por qué llegó a la mesa la conversación ahora de caca? Pues que no me está cagando, güey Pues sí Y luego cuando comes elote, güey Ya Con profilia No No en el programa Vale Dale Vale, pega Balrog Ok Bison Ok Lo mataste, Twinkie Lo mataste muy bien Claro A la madre, güey No te habías dado cuenta de eso Yo tampoco Me hago Play-Doh Es que Play-Doh destapa Tu imaginación Play-Doh destapa tu imaginación Por cierto No nos patrocina nadie Pero si Play-Doh nos quiere regalar algo Regálenos dinero Ahí está el código postal Para que nos regale su dinero Sí, Play-Doh ¡Dámelo todo! Dámelo todo Estamos ahora en el espacio Te voy a matar Este juego tenía Es... ¡A la perga! ¿Qué es esto? Lo siento Eres un cangrejo Hermiteño en el espacio Que tira burbujitas Tiraba burbujitas ¿Qué es eso? ¿Es una lámpara de lava? Tiene labios Leporinos Leporinos Y tiene ojos A la perga ¿Qué es esa mierda? No sé Parece una tarta De marciano Es una concha bola Una concha bola No ¡Qué asco! Uy ¿Y Yander? Uy Sin Yander Puta madre Me fui a estrellar Contra la tarta de... Ojo Ok, vamos a ver Cómo lo hace el Chá De esta ocasión ¡Vamos, Chá! ¡Tú puedes! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Chachito! ¡Vamos, Chachito! Debes vencer A todos los labios Leporinos ¡Chachito! ¡Vamos, Chachito! ¡No te hagas wey! ¡Sigue animando! ¡No, no, no! Mejor no Mejor no Quédate aquí conmigo Seguimos grabando Sí, Juegos como Sachos Sí, sí Porque yo quiero audiencia Sí, dame audiencia Leporinos Labios leporinos ¡Cabrón, wey! Toma, puto ¡Ah! ¡Sigue vivo el puto! ¡Anda, puto! ¡Me encantó! ¡Cómo se murió, wey! Literalmente nomás ¡Cabrón! Yo pensé que eran Era una plataforma Era un fondo Plata Ya sé Estaban un poco confusos Esos enemigos ¿Has notado Que hemos pasado, ¿qué? Como cuatro niveles Y todos los enemigos Han sido completamente diferentes, wey Está muy bien, eh Porque muchas veces Lo reciclan, ¿no? Reciclan demasiado Los enemigos Y en este juego, no Creo que es Es una de las cosas Más interesantes del juego Me late Y revancha Y revanchita, wey Y revanchita, wey Y revanchita También hay revanchita Sí, wey Ya no mames, wey Ya tienen mucho O sea, fue más Verga, cabrón No Ok, me voy a poner las pilas Las doble A Las triple A Como la W, wey Ah, no O sea, la W, wey Mexicana, ¿no? Mexica La Mexica Estamos jugando valiendo De que nos vale verga el mundo Ay, no He notado que estamos jugando Como que nos vale verga el mundo Ay, cómo no Ay, no, me diga Que no Que fue un mágico momento Cuando pasó eso, wey No trates de reproducir No aceptes imitaciones, wey Que me da la calambrina Me está dando la calambrina, wey Ay, ¿por qué haces eso, wey? No sé, wey No me veas a mí Hay días en los que juego bien Y hay días en los que Me vale verga el mundo A la gente no le gusta ver Que perdamos, wey No pasa el chat y no, wey O sea La gente espera que yo Yo sea el héroe de la historia El salvador, wey El salvador, wey No te llamas No te dicen chava por ahí Ah, chava El chava, wey No ¿Creen que soy un país? Simón Y luego No, no Pero el salvador es un país, ¿qué no? Sí Sí, wey Yo estaba de que A lo mejor es una capital Y yo me equivoqué Acá es una ciudad Y luego ponen rola Te ponen una rola de Armageddon Acá De salvador Como cuando Bruce Willis Explota el meteorito ¿Cómo es la rola de Sageros? I don't want to close my eyes I don't want to fall asleep Because I miss you, baby And I don't know what to see Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah You see it in a... No Even in my sweetest dream Ah, sí, sí, así va la rola Sí, no Ah, no sé Oye Ya viste cómo camina, wey Camina como que... Michael Jackson La Michael Jackson De reversa Smooth criminal De reversa, mami A la virga, disparan, wey Todavía Agachay, agachay, agachayito Ay, gracias a Dios Algo Ah, con que... Con que yo vi algo No, yo vi ahorita atrás algo, wey Que nos puede servir ¿Qué? Verás Ahí Y ya tenemos una abeja Voladora de Papatla ¿Cómo es que una bestruz, wey Puede evolucionar a una abeja, wey? No lo sé Lo descubriremos en el siguiente episodio de Juegos con Mostacho Muy bien